Un accidente en peligro, una familia que no aparenta ser lo que parece y un asesinato sin resolver. Todo esto y más se los platicaré en Sin Estar por Canal M este jueves a las 6 de la tarde. Yo soy Fernando Bastarrachea con todo lo que querían saber, pero también preguntar acerca del séptimo arte, estrenos, próximas atracciones, premieres, alfombras rojas y absolutamente todo lo demás. Esto es Sin Estar por Canal M. Sintonícenos.